Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México han dicho y hablado sobre la posibilidad en la zona oeste de México a un conjunto de temblores pequeños conocidos como enjambre sísmico y que pudiera derivar en el nacimiento de un volcán. Esta advertencia se hizo después de que se detectaron 4,102 sismos desde enero del 2020, principalmente en el estado de Michoacán, destacado por su actividad volcánica. Hay que recordar que el volcán más joven de México está justamente en Michoacán, que es el Paricutín. Además de que nuestro país tiene grandes formaciones de este tipo, como el propio Popo, que con sus 5,452 metros de altura es uno de los más grandes del mundo. Hay un eje volcánico en la zona que pasa, justamente cruza por México, Estado de México, México, Puebla, y después hacia Veracruz y que repite hacia arriba en la colindancia con el Pacífico sobre la zona de Michoacán y de Jalisco y de Nayarit. Gracias.